¿Y qué tal mis amigos? Así de esta manera estamos llevando buena música para cada uno de ustedes como siempre. Los saludos en esta oportunidad para todas las familias que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. En especial los saludos para las mamitas de la casa, para las reinas del hogar. Un saludo especial para ellas ya que cumplen un papel importante en el hogar. Entonces los saludos para todos ustedes, mamitas lindas a todos ustedes el día de hoy. En esta bonita mañana vamos a seguir presentando buena música para todos mis seguidores, para todos ustedes que les gusta este tipo de música. Entonces continuamos presentando buena música para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! La noche que buscaba en los bailes a mi amor Esa noche que bailaba no la podré olvidar La noche que buscaba en los bailes a mi amor Esa noche que bailaba no la podré olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Música ¡Epa, epa, buena música del recuerdo! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, no te sonrisa No, 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 no podría olvidar Ni tu mirada, no te sonrisa No, 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 no podría olvidar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, no te sonrisa No, 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 no podría olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no podré olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no podré olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me has robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me has robado el corazón ¡En la fe! En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me has robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me has robado el corazón ¡En la fe! En una tarde te conocí y en esa tarde me has robado el corazón De tus ojitos como el carbón me has robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me has robado el corazón La estrella que jugaba siempre ha sido por ti La noche solitaria si tú no estás aquí Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad Desde el beso que te di siempre ha sido para mí La estrella que jugaba siempre ha sido por ti La noche solitaria si tú no estás aquí Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad Saltando, saltando sin parar ¡Qué la sé! Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Desde el beso que te di siempre ha sido para mí Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad Música 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 Epa, epa, la música que no se deja esperar, señoras y señores Música Música Y nuevamente, desacaba Riva Perú Música 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 Música